Junto aquí en la plaza de Agüime, donde se está celebrando la fiesta en Onoa San Sebastián, de conectar con el folclore, de conectar con la agrupación folclórica Tacoremi, que es la encargada de hacer este evento hoy aquí, un evento multitudinario. Ya vemos la plaza llena y con nosotros tenemos a su presidenta. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Margarve. ¿Siempre conectando con el folclore, mujer? Sí, siempre, es solo de uno. ¿Cuántos años lleva el folclore? 16. Ahí es nada, 16 años, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ve el folclore en la isla de Gran Canaria? Pues lo veo muy bien, muy bien. Cada día se está integrando más la gente y lo veo todo muy bien. Sin duda el folclore está muy bien porque tiene una presidenta que también es capaz de hacer encuentro como el de hoy. ¿En qué consiste este encuentro de hoy en esta plaza preciosa del municipio Gran Canario de Agüime? El encuentro de hoy más bien lo organizamos para la fiesta de San Sebastián como un baile de cuerdas recordando la Alameda. Recordando la Alameda. ¿Usted se acuerda de la Alameda? Yo no me acuerdo. No se acuerda, ¿verdad? Sinceramente, qué bonito es que haya personas como usted que estén frente de esto lo nuestro, de estas raíces nuestras que es el folclore. Usted pertenece a la agrupación folclórica Tacoremi, ¿verdad? Sí. Que tiene, me ha dicho, 16 años tiene la agrupación. Sí, 16. 16. Tiene cuerpo de baile ahora, ¿verdad? Sí. El cuerpo de baile veo muchas caras conocidas del popular y populoso barrio de Lomo Magullo, ¿eh? Sí, míralo aquí, Armando, de Lomo Magullo. Aquí tenemos a Armando, que a su vez es presidente del Patronato de Fiesta y Cultura y Deporte, la talla de Lomo Magullo. Una persona que no es, que es capaz de hacer su fiesta, pero también de hacer los carnavales. Presidente, buenos días. Buenos días, don Agustín. Hoy participando en Agüime. Hombre, hoy participando en Agüime porque colaboramos mucho con la agrupación, ya que yo soy componente de la agrupación Tacoremi. Lo que estamos haciendo es fomentar el folclore, ya desde, le hemos puesto un nombre, desde la cumbre a la mal, porque estamos desde Lomo Magullo a Carrizal. Siempre estamos organizando, hemos tenido hace poquito un encuentro de 400 personas que se hizo en Telde, que fue el primer encuentro del Valle de las Cobas. Y entonces también lo organizó Tacoremi y así estamos fomentando lo que es el folclore, tanto en el municipio de Telde como en Carrizal. Qué bonito es, presidente, que se hagan las cosas comunitarias, qué bonito es que se ayuden unos a otros, qué bonito es que desde Lomo Magullo venga Agüime y desde Agüime vayan para Lomo Magullo, presidente. Sí, esto fue, yo entré en esta agrupación porque hicimos hace como cinco años un hermanamiento entre Carrizal y Lomo Magullo y ahí fue donde se fomentó lo que era la tradición de Lomo Magullo, que era la tradición del agua. Y ahí hemos llegado y hemos seguido con esta agrupación participando y ayudándolos como ellos nos ayudan a nosotros. Bueno, tenemos muy pronto el carnaval de la isla de Gran Canaria, concretamente ya lo tenemos prácticamente Las Palmas de Gran Canaria. Y el último será el de la ciudad de Telde, del 17 al 26. Me creo, es una fecha que todavía no está hecha pública, pero que yo me atrevo de estar aquí ahora a decir que sí, que va a ser esa fecha. En el 25 tenemos la Gran Cabargata, pero antes tenemos que conectar con el Lomo Magullo porque también va a haber carnavales en ese Lomo Magullo que todos hemos conocido, alegre, un Lomo Magullo participativo, un Lomo Magullo orgullo de las fiestas de la ciudad de Telde, presidente. Sí, señora, sí, nosotros nos hemos adelantado un poco en el carnaval y hemos organizado Baile del Carnaval de Máscara de Antigua, que será el 24 y 25 de febrero. Nos vamos a adelantar un poquito hacia la ciudad de Telde, pero vamos porque vamos a arrancar carnavales desde Lomo Magullo hacia Telde. Asociación de Vecinos, Patronato. Asociación de Vecinos y Patronato, vamos a ir en conjunto. Van a ir en conjunto, ¿verdad? En conjunto para poder organizar los carnavales de Telde. Y mirando ya para el futuro de las fiestas. Y ya el futuro de las fiestas también estamos en proyectos, ya tenemos los proyectos, ya tenemos este año, va a haber muchas sorpresas y va a haber muchas sorpresas que a la ciudad de Telde le vamos a conllevar, ya que desde Lomo Magullo también, querer recordarle que estamos representando a la ciudad de Telde en Tenerife, la Candelaria, que siempre eso es en agosto, el 15, y siempre vamos llevando a una persona que es la Romera, que este año va a ser el segundo año consecutivo que lo vamos a hacer, para representar lo que es el municipio de Telde en Tenerife. A un llamamiento a la vecindad, no solamente de Telde de la isla de Gran Canaria, para que no falten esas tortillas tan buenas que usted de año tras año realiza en esos carnavales de Lomo Magullo. Hombre, de aquí queremos decirle a todos que participen el 24 y 25 de febrero, ya que como usted ha dicho, las tortillas no faltarán y el anís del mono tampoco va a faltar en esos carnavales. Gracias, presidente. Bueno, gracias a ustedes por siempre confiar en nosotros y siempre ustedes a la hora y al día de todos los ciudadanos, tanto sea de Telde, porque también decirle que aquí Agustín, ya no solo, aunque sea del municipio de Telde, él recorre la isla y fuera de las islas, siempre llevando a las pequeñas cámaras y a los que están en casa, que no pueden participar, siempre está Agustín ahí, Cabrera, siempre dándolo todo. Muchas gracias. Gracias. Presidenta, por último, primero felicitarla, felicitarla porque gracias a usted estamos hoy aquí, gracias a que usted nos organiza y dejarle este micrófono de Telde en fiesta, que no solamente cumplimos Telde, también los 21 municipios de la isla de Gran Canaria, para que usted diga ya lo que quiera. Vale, pues te quiero dar las gracias por haber estado aquí hoy con nosotros y darle las gracias a todo este público que hay bastante hoy también y a las agrupaciones que vienen invitadas con nosotros y a pasarlo un ratito bien. Nosotros los sentimos orgullosos porque el pregonero es un compañero de las cámaras, esas personas que son capaces de llevar la noticia y la imagen mucho más allá del lugar donde se encuentra Juan José Oliva. Sí, un gran amigo nuestro, sí. Muchas felicidades, mujer. Felicidades a Juan, sí. Venga, gracias.